Bienvenidos una vez más a Entérate. Hola familia, hoy estaremos hablando sobre algunos animalitos acuáticos. Las medusas son animales invertebrados. Sus cuerpos son agua en un 95%. Son conocidas también con ciertos nombres, tales como aguamalas, aguas vivas o también como lágrimas del mar. También existen muchas especies de medusas en las cuales existen diferentes formas, colores y tamaños. Todas poseen tentáculos como puedes ver en el video y estas a medida que van creciendo pueden llegar a medir hasta 50 metros de largo. Las medusas suelen ir siempre en grupos, no las verás solas. Las medusas están equipadas también con veneno en sus tentáculos que paraliza a sus presas. Estas criaturas viven en todos los océanos del mundo. Cuidado si te encuentras una. Las anguilas. Estas criaturas son una especie de pez. Algunas de ellas son capaces de dar una descarga eléctrica. También tenemos a las langostas. Estos son crustáceos de caparazón espinosa. Usualmente viven solitas, en madrugueras o bien bajo las rocas. Existen más de 5 especies siendo las más comunes. La americana, marrón, común del Caribe y Baja California. Gracias por vernos. Hasta la próxima.